Esto es un test muy simple, gracias a César Milstein, premio Nobel argentino, se ha podido hacer estos test con método de anticuerpo monoclonal, lo cual son bastante específicos, certeros, y de una gran sensibilidad. El test en sí consiste, es muy simple, de una digitopunción, o sea, se llena un capilarcito que se hace con una lanceta, se punza un poquitito en el dedo, que son bastante sangrantes, se llena un capilarcito que está marcado, son 50 microlitros de un lado y 50 microlitros de otro, con una gota, nada más. Entonces, en esos test se coloca la sangre del capilar S en la parte baja acá, en la parte baja hay como un absorbente, allí se coloca la sangre y se colocan dos gotitas de un buffer, esto corre hacia arriba y después vemos, es como si fuese el eva test que se hace, muy simple, si produce dos rayitas es un test positivo, y si produce una sola rayita, que es la de arriba, es el control, que quiere decir que está bien hecho, y si acá abajo no hay rayita, quiere decir que eso es negativo, y si queda así blanco, se invalida ese test y se hace un test nuevo porque quiere decir que está mal hecho. Imagínense, demora en correr 15, 20 minutos, así que en media hora tenemos los resultados y se va a estar dando el resultado a los pacientes, llamamos pacientes porque no solamente es para la comunidad, para los estudiantes, sino que también todo personal, docente o no docente, que quiera hacerse el test lo puede hacer. Tenemos que aprovechar esta campaña que es de mucha utilidad. Todos los que se puedan arrimar, mañana de 11.30 a 14.30, frente al comedor universitario, se va a estar realizando este test.